Y también la práctica de los skaters y lores estuvieron presentes dentro de esta competencia. Igualmente las emociones estuvieron presentes y el público pudo disfrutar. En la pista del parque extremo aumentó la adrenalina una vez iniciadas las finales de skater. 6 patinadores sin temor alguno subían y bajaban de la rampa con las mejores maniobras con sus patinitas. Guaya se acudicó los 3 primeros lugares. ¿Pero qué les califica a estos jóvenes una vez en el skatepark? Bueno, se califica en base a la destreza que tiene, el desempeño que tiene cada participante, a la dificultad de cada truco. Después de dar un gran espectáculo y sacar los mejores trucos, Andrés Biaver se llevó la base adorada, seguido de Anthony Cobos y Cristian Moncayo, corredores de Guayas, cumpliéndose así las expectativas en skater. De aquí nos vamos a la siguiente válida en la ciudad de Cuenca, 6 y 7 de septiembre. De ahí nos vamos para Quito en octubre y nos cerramos en Ambato en noviembre. Los rollers no se quedaron atrás y los 6 finalistas lucharon hasta el final por conseguir el título de campeón. Eduardo Ibáñez se ubicó en primer lugar, seguido de Juan Buccelli y Patricio Rendo. No sé, traté de divertirme un poco mientras estuviera arriba. Es bacán, te ha compartido con tus amigos y hacer trucos que, no sé, te salen de tanta práctica. Hice uno para una variedad en la rampa grande y, bueno, me fue bien, pero no pude dar todo de mí por cuestiones de las piernas. Patinadores que disfrutaron al máximo del evento. Esther Jurado, E-Televisión Telerama.